de horas para hacerlo pues si lo hacemos barcelo ya lo tienes tú el beacho hay que diga él esa madre se me extender sí pues métete a la y abajo abajo no tienes no 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 te metas no te metas al training room bueno te metes al training room todavía no ya arras de la keycar la que te dan el el package ahora sí me pueden invitar ya terminé está sublime a momento te comido ya ya me hice online ok pues si tú estás online no me puedo meter contigo tampoco las cosas amarillas que agarras 3 y 3 en cada mapa mira métete ahí aquí a la derecha güey donde tienes tú a como 103 next reward todo ese cotorreo están abajo está como tres líneas güey ahí aplástale y te va a decir ahí como como se llamaba güey pero como se llamaba cuantas cuantas keycar te faltan nomás agarras una keycar güey no sí pero digo las las batches ah o ahí en los challenges sale ajá o si mira donde dice decrypt the passcode algo así ah no decrypt the passcode es ya vete a los challenges tú esparza vete ahí donde dice decrypt the passcode replicarle el x y luego vete a los challenges ahí te va a decir scan 3 en el olympus y en el king's canyon cuántos te faltan no sé mamón este que es el primer challenge güey que dice decrypt the passcode hasta arriba güey ajá no está en un week es el primero está decrypt the passcode extended anniversary challenges daily y luego bajo los weeks daily y luego weekly el principio el primero el primero el primero dice decrypt the passcode ah no se agarró la keycard no se agarró la keycard entonces ocupas una keycard es una es una keycard y luego vas y agarras a los que que son esas madres güey si unas chingaderas unas lucecitas mira ya tengo el batch güey y por eso salen sin interrogación porque se va a usar hasta la otra hasta la otra season güey entonces ahorita a este güey le hace falta agarrar a esa madre ahorita se hace ay cabrón o no le has aplastado la tarjeta ándale ahorita le aplastas ah ok ah ok ah ok entonces ya la ya entonces vamos a agarrarlos a si cierto güey primero tenemos que hacer eso aplastarle la tarjeta y luego ya ya es bueno no te acaba de explicar que vamos que van a agarrar unos batches que no se que no eso es para el next season es que no has visto que va a hacer para el next season si güey esta bien perro no que no has visto que va a hacer para el next season como va a ser en un new mode si si de que es 3v3 y algo asi competitivo si si donde estaban aqui esas más leo tu tenias el mapa ahhh aqui hay uno donde ahi hay uno aca hay otro güey y el otro no se nos esta güey espera que vamos a llegar aqui que hay aqui arriba es parfa como por aqui porque por aqui esta arriba si mord primero vamos a agarrar mo ahi tenemos freno ahi tenemos freno ahi una vez me quita la guarda ahi esta su mara maribra ah pinche cabrón se va para otro lado ah wey no hay arma wey hay un chingo de gente wey no tengo arma atrás de mi su puta mas me que no trae arma tambien ahi esta ahi esta ahi esta atrás de ti atrás de ti wey no mames wey tengo pura mira wey ahi lo hice con 35 ahi viene wey ahi viene wey wey si no vas para sonar el primero wey no se va a caer ehh wey le pedi el duro wey pasa de lanza wey no wey pero es que este vato quiso ir por la keycard primero wey en lugar de ir a agarrar el armas no pues es que tenia que haber ido por la keycard primero wey tenia que ir por la chinguera para escanearla de que le sirvió ahorita ir por el arma primero si todo mas no ganamos eh no alcanzo ni sique a escanearla pues primero vamos a armarnos ahorita no mortificamos no mames wey que digas que veamos esa chingadera caemos donde siempre caemos wey y nos vamos asi y agarramos dos y el otro no se no esta dale pero vamos a ver si se puede ubi estas bien bonito pinche perro si wey tambien verga ya pues si pues si siempre tal querido wey que no si siempre ha sido mi bicho muuu ahhh dame tu juguete ahhh wey que peda nos pusimos ayer wey el torre se fue a trozar wey y y tu? y tu? yo no y yo bien pedo esa mas de no me lo campeo jajaja ya te pe ya te pe y el estriar y el perro tambien andaba ahi simon se esta tozando a su compa y yo viendo jajajajajajajajajajajajajajaja Si no, si no hayas hecho deactivar la tarjeta, no cuentan. Dale gas, dale gas, dale gas. Me voy a muerir este. Quiero verlo aquí. Oh, y ya lo dejé yo ahí, güey. Te estás diciendo que dale gas, güey. A la madre, güey, no hay nada, güey. Tengo una pinche más zombi que no más. Si no encuentro nada, le doy gas. Oh, tengo una bobo. Está bien la bobo. Fierro, agarra en algo volado, pero para abajo. A ver, ¿qué hay aquí? Oh, ya, ya, ya. Fierro, fierro, fierro. Fierro, fierro, fierro. Fierro. Mira, 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 medev, me zaparon un troc aquí. ¿Tienes poder? ¿Tienes eso mal? No, pero bueno. Está curado, está curado, no, no, quiera. No, 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 no. Atrás, 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 atrás. Dime, viene, viene. A la verga we, mi amor. No entiendo a volar. Está aquí arriba. Ya lo mate. Muerto. Hola, no entiendo. Mira. Viene alguien más creo. Me está chingando, Diler. Eh, no, tenemos un chico chiquito. Simón, ten. Ah, no, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo. Aquí tengo. Pues lo íbamos a soltar yo. No, no, no. Güey, ¿qué ocupo mochila? Bueno, hace... Yo ocupo curitos porque no traigo nada. Oh, la venden, la venden, la venden. La venden. Eh, no, tengo un heavy y energía. Ah, como chingas, hijo de la chingada. Te pegas. Ey, ¿dónde está Samara que tiene que escanear esto, güey? Ahí está, arriba, está arriba. Picale a la marido. Demol. Eh, sí, con armas ya chingamos. Sí, con armas ya chingamos. Oh. ¿Qué te decían? No, gay. No, gay. No seas culote, tío. Hay más cajas acá. ¿Por qué te me quedas viendo nomás? Aquí hay un speedfire. Opa. Una mochila. Mira, güey, todo moradito me dio. Ah, como chingas, hijo de la chingada, güey. ¿Tres mochilas moradas, Leo? Sí, mon. Ahí está una azul y acá está otra. Yo traigo una ahora, ¿qué onda? Te la cambio. A ver. Es por tu propio bien. Te la presto. Tírela, pues. A ver si revives, culero, porque... No. Ey, aquí tiene una curita que me dé. Métete esta madre. Baaah. No, pues me lo voy a llevar otra vez. No, no, no te matan. Vamos a la play, vamos a la play ahí arriba. Es parte de abajo, ahí está otro. Nah, todo bien. Ahí se ve el carrito al lado de nosotros, ¿eh? Vamos a ir arriba de la play, güey. Ahí está uno. Ahí está, ahí está. Ah, le pegué nueve, güey. Ahí va, Leo. Subete por aquí. Ah, se se ve bajo un pendejido. No moraba. No moraba. No moraba. No moraba. Tengo el botón. Dale, dale. Ahí, 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 ahí. Javier, enfrente de mí. Se subió, se subió. Se subió. Está afuido, está afuido. Me regresaron ya. Me regresaron ya. Baje uno, baje uno, baje uno, baje uno. Vamos con Samare. Vamos con los pinches. Ahí nos van sacando atrás también. Con el paso, güey. Con el paso, con el paso. Agárralo, 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 agárralo. ¿Dónde quedó la vengie, güey? Oh, ya está. Ya, lo van a revivir. A la verga, güey. Ahí, güey. Aquí está un vato. Aquí está un phoenix. Aquí está un phoenix. Y aquí también va la gente. A la verga, güey. Ahí, güey. Retrocean, retrocean. Para acá, ¿no? Ahí hay gente acá, güey. Puto, hay gente en todos lados. Acá atrás. Acá atrás. Acá atrás. Acá atrás. Acá atrás. Trae granados a este vato. Trae heavy. No lo sé. Ya se acabó la fiesta ya. Ay, moja. Están muteando, güey. Vamos a escuchar, ¿o qué? Vamos. ¿Lo miras? No, esos fueron. Ahí van. Ahí van. Ok. El copo heavy. Pero había otro. Aquí viene uno. Mentira, es un decoy. Un morado. Atrás de este vato, güey. Vamos. Por allá estaban. Cuando puedas. ¿Por qué atrás? Highlight. Este morado. Trae un modo respawn. Ah, que te gusta. Ah, que te gusta. Un fin de infierno. ¿De dónde? Ya, ya. Un chip carron por el wey, ahi esta en frente estilo Venimos llegando, venimos llegando, venimos llegando Ahora lo unico, vivo shield rojo Me lo llevo Baterías a morir Viene un carrito de me hace Ah no, eso no Si, hay gente, gente 60 le pegue Cuérate, 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 cuérate Ahí Tótem, 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 tótem No puedes Tiene dedo, camperrón, pues No, compro una pendejada, aparezco Tengo el tótem, que onda Tengo el tótem, que onda Cierro, 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 tótem, tótem Acá atrás, parate, aquí atrás Dime, dame mi shield para rechargar Vamos a encerrar Vamos a encerrar BAM, para la BAM Y yo estoy raro de ideas Voy a cerrar Le edita bien el humo, wey Se metieron en la área Vamos a pusharlos a la verde, o no? Casi me vergueo uno Me regresaron, me regresaron Me regresaron Cierro, y no están aquí ya 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 Nos movamos para la izquierda Vamos para arriba O quieren ganar, luego Ahí ya está, ahí ya está. Oh shit Cúbrate, córrate Donde quedó la mira por 3 Hazle ver Yo lo agarré, yo lo trago Ahí dale dale Vamos a ir para arriba Se descansamos y para arriba Pero esta la gente ahí No, tú dale Ahí están en el espejo Simón Mira se quedó ese wey Vamos para arriba, vamos para arriba Volado a Esparta Aquí Aquí escanea aquí Esta está pendejada Deja replicado Qué horror, escanea para abajo porque todos están aquí Aquí la hacemos wey, pero no es nuestra calidad de acá wey, eso Qué onda, nos vamos para acá Vamos a ir para la derecha Tres con las puertas Cierra, 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 corre Corre, corre, corre Hay que correr el círculo, fuck it No sé si No sé si Voy a comprar al light, no me avisan Oh wey, heavy cupón Heavy cupón Heavy cupón Ya tengo toda la mochila toda vacía la wey Ya tengo toda la mochila toda vacía la wey Aquí hay granadas Oh granadas, 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 granadas Mira energía Agárrala wey, yo tengo 146 Aquí ya está todo litiado para arriba Mira que cajas Cuidaron Extended heavy mag Extended heavy mag No hay nada, no hay mucho Bueno, no hay balas, no hay balas No hay balas, no hay balas Los hit shields, guion Llevo el otro wey, llevo el modo respawn No hay balas No hay tantas, no hay muchas balas Oh, aquí hay un paquetito Ahí sí ven esa chingadera del A la verga, de dónde wey Atrás Está Se metió wey, se metió Ahí está la tumbó, la tumbó, queda uno que uno que uno Tumbo el Castic, tumbo el Castic, revime Haz tu compa wey, curate, 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 curate Voy para atrás, voy para atrás, 50, 50 Escaneale, escaneale, escaneale Ahí están abajo, aquí están Este auto está bien herido wey, la vengue, la vengue, la vengue A la verga, de acá atrás, de acá atrás Métense, métense, métense Aquí adentro Aquí adentro, aquí adentro Aquí adentro Ahí están los vatos wey Están atrás Lo crackeé, lo crackeé, lo crackeé, acá están ya Ahí están Le di headshot Vamos a pucharlos, nos queda, nos queda Te puso esa blanca Dieron una senada para allá atrás, me regresaron Está uno arriba wey, agua muertos viene más gente, viene más gente de atrás los que estamos peleando ahí está otro chivo, ahí está otro chivo curate ya ríbelo, ríbelo, ríbelo ríbelo, ríbelo estoy craqueándolo, estoy craqueando dale 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 nos han tirado un chingo de pendejada, quítate aquí me van a negar por la izquierda ah ya está, ya está ah no más son ellas pero estamos bien culados disparen, disparen, disparen para que no apuñen me estoy curando me cuero, me cuero cierro cierro eh, no tiene granadas no, no tiene granadas ni uno que chingado no no una Spitfire dorada, güey carla no, no hay que ver güey eh güey, no tengo energía güey Vamos a tener que cambiar de arma De modo Hey, ¿no están estos botas aquí? Ah, no, sí, ahí abrieron Ahí está Está ahí arriba ¿Por aquí a uno? Vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba Vamos para arriba, vamos para arriba Vente, vente, vente Wey, veremos a Rosy Siblane, wey Cuidate aquí No, no, no ¿Vamos para abajo o qué? No, no, porque van a tener high ground eso, wey Bueno, me puedo meter a la casita Cierre, culero, ráquenle No, va, 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 va Los toque con esa madre, wey Podemos pushar, wey, están silenciados ¿Tienes Toten? No Espérate aquí poquito, aquí poquito No se va muy enfrente No se va muy enfrente Ahí están, ahí están Voy a ganar la vuelta yo creo ¿Nos vamos al ring o qué? Vamos al ring, vamos al ring, vamos al ring ¿Qué era? Energy Ya la tiré Ahí están, mira Vamos a ir para abajo Vente, aquí, 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 aquí queda' Aquí quédate' Eso, a todos tienen que venir El de la izquierda, vamos con el de la izquierda Se cayó, se cayó, se cayó Totem, totem, totem Casi se cae, casi se cae, casi se cae Las dos están bien crackeadas, güey Tumbada, tumbada, tumbada Aquí está el otro, aquí está el otro Buen trabajo, chicos, buen trabajo GG Con razón, con razón no te dejan, güey Aprendes, parza Un dedo en bojodo Gamer Finger, dice ¿Lleas de la boca no? ¿Y que traja a tu madre o no, pues el gamer? ¡Uy, doyla de la boca no! Y esos 5 shots ¡Sí, 5 shots! A la verga A la verga, bien ripado Entonces que, nos faltó uno, ¿verdad? Sí, dame, invitame A ver, a ver, a ver Quiero darle radio Para que caen 5 minutos en el Olympus Para que agarre uno nomas Ok, dale Tenía la foto de aquí, ¿no? A ver, screenshot ¿A cuál es agarrarse esto? ¿Te acuerdas? Agarre esos dos Y... Había uno que agarramos Uno en una parte rara, güey Y caímos en una parte diferente Me acuerdo que estaba arriba del mapa a la izquierda, güey Como por una esquina Oh, sí, ya me acordé, güey Allá en la orilla, güey, que estaba allá Bien culero, al lado de un carrito Sí, sí, por un carrillo Vamos para allá Vamos para allá Vamos a hacerlo, va a ser divertido Si no, a ver Ahora voy a dar decisiones Si no voy a dar decisiones Si lo hagas aquí Pero no hay para si no Agarras armas A ver, agarras esta chingera primero Porque ya saca lo EMPO ¿Pero? A 50 en segundos, ¿quién vio mal? Segundos Ah, perro Oh, aquí estamos, cerquita Makira ¿Dónde? Aquí ¿Ahí? Sí Oh, sí es cierto Ahí viene un puro piño, pardo Lo volaba ¿Ya miraste? Hasta arriba, mira Pícale, pícale, chinga, antes de que te muerca Se me que no vengo a nadie Ok, ya, ya tienen los tres Bueno, los tres de aquí Te faltan otros tres del King's Canyon Esos también están tan peladitas Está más pelada que el semestre porque está más grande que el maestro Te traigo un arma No, te falta escudo pirata acá Un poco de tratamiento Más de fervo ¡Atención! ¡Es soldier! ¡Ya, ahora estamos hablando, vamos a hacer esto! ¿No miran una flatline? ¿Están piviendoassen? ¿Esto tiene que hacer? ¿Crees que esto es? Vamos, ok, tenemos la Tripotech y la Hemlock Oh, creo que se movieron un poquito por la derecha Fue en frente, que fue en frente arriba Tírate, 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 tírate Falta uno, falta uno, está adentro Está adentro Escaneas, tírate Te agarraron un escudo, porque me mataron así reviviendo Metió una granada y dije, oh, tírate Bueno, aquí hay otro, ¿eh? ¿Te bajaste? ¿Dónde está? Bueno, bueno, bueno Un segundo No se hagan pegarma, we Ué, demando Yo, quiero una pinche flatline Ah, es con medkit, ¿no? Oh, ten 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 Metkit es aqui Ocupa shiud Ocupa shiud Ocupa shiud Ocupa shiud P***** lo tira mas rapido que uno aqui Mira ahi esta una caja Ah si de los telemotores Ah Oh me voy a ver esta Chúpale chúpale pijón Ah pero no tengo balas tengan Que la mira? No, la 3-1 está ahí Pero no tengo balas La mira la tengo en la Tripathic Pero tú con una Flatline Te bailo por dos entonces No, la tengo en la Tripathic Que andan buscando Flatline Oh, pues me voy a llevar esta pinche Me voy a llevar la Street Fighter ¿La agarraste tú, parza? No, todo bien Traigo dos por uno Vamos al ring, ¿no? Derechito Hay un Jump Tower aquí, lo quieren agarrar ¿Sí, no? No, tenemos tiempo para caminar, ¿no? Porque si no vamos a avisar a todos que vamos en el camino Vamos caminando Porque si no, todos se van a dar cuenta que vamos a ir corriendo Está bien, hombre, se lo sabe Dios Que los atornos entero No, 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 hay que quedar campeón de todas maneras Agarralo No me cabe Ya, no, tengo 300 de Heavy Ah, cabrón No tengo, no, tengo un mochila No, mamá, nadie trae mochila Lo ahorita compramos Yo sé, traigo un chingo de cosas, se me hizo bien espaciosa Y traigo la gris ¿Deja esta? Sí, güey, traigo un putero Traigo balas, cheeos puras Y de todas, son finish, cabrón No, yo no traigo ni, no, güey Ni 300 balas 300 balas, güey, se me hizo bien espaciosa, güey Este es un pendejo tirado, vamos a pasar No, 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 pues tengo un chingo de balas, güey Ya, traigo la Spitfire ¿Sobresparse? No, no, pues malo iba yo, pinche espaciosa Va a traer dos Acupe... Si akope Acupe extend-o Traigo medkits Ow, que sea grises Esa cool Ah, ¿qué quieres per eso? Ah, que heavy Las curas Ups, no es uno Trae un modo Respawn Más Heavy, 40 ¿Ya traen casco? Si, trae uno azul Está peleando acá atrás de nosotros, mira ¿Se viste? Dejé una... Hijo de puta madre, ¿dónde caí? Pensé que me iba a caer al suelo Venga, venga, venga Espérate, estoy respirando La verdad, creí que me iba a caer al suelo por aquí Aquí, aquí, aquí Tirado, tirado, tirado Tirado, tirado, tirado ¿Qué chido trae, güey? Morado Agarra, agarra, me voy a curar ahí Rápido, chicas, porque hay gente ahí atrás Vamos a ver Lp, bien feo ese vato, güey ¿No hay curas grandes ahí? Sí ¿Eh? Ahí viene, ahí viene Retro el totem Está en rojo, está en rojo Está en rojo, está en rojo Son dos El M.R.X. está bien crackeado, el M.R.X. está bien crackeado El M.R.X. está bien crackeado Acá abajo, acá abajo, acá abajo, acá abajo Ahí este Ah, putogadra. Me mataste bien Lo digo otros jugues siempre me hacen Si Cargan tus armas Ya Acá andá Acá están acá Uy, por aquí atrás está bien abajo Adentro la casita, aquí dentro de la casita Está río, está río, está río Quédate adentro, quédate adentro Quédate adentro Ahí viene el otro Ahí está bien, está bien, está bien, quédate adentro Cuida, mira, cuida mi de este Cuida mi puerta, güey, yo cuido tu puerta No va a entrar al verga Escaneado ahorita, es por favor Escaneados Escanea pa allá, escanea pa allá Ya lo maté, lo maté, lo maté Ya, ya, cambie el chivo, cambie el chivo, cambie el chivo No, 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 yo, yo, yo A la verga, güey Está una pinche craver, güey, agarro, qué pedo 69, pegué el bar, taladero Bueno, va a llegar la La ring ¿Qué hacemos? Corremos Para allá, ¿no? Para la derecha Para acá, para acá No, 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 ya, cálale, 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 cálale Ya llevo a la mitad, ya llevo a la mitad Por aquí Buen Whenever I need something good there Dale, dale, you ay, gacho, 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 gacho Falta uno, falta uno, dale, 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 dale Fierre, fier, por favor seven sinto Ah Agarrr Carres, ens Ingasú Tov Madre, güey, no tengo Finnes, güey Miro, mira, pué Lıkte, en cuanto, cuando voy Rec Francis Escane, güey, bay Vamos dentro de la play Mira, hay caja dorada Ni... Me corteo, hombre, garrame Mira No, no puedo, no puedo Aquí hay shields, Leonsauros Métete a los chiquitos que están aquí Ahí va, ahí va La Sorrentes y te lo voy a robar Garrame, no compas Sorrentes Alcanto a ser un pinche este Dime mi shield a recharge Es un granito Vamos, se nos toca a tomar Ah, la verga Ah, la verga A la verga no para tomar Uuuuuhuuhu Jajaja Jajaja, rechuz de afuera la verga Nosos 3-0-1 aquí Tengo que empiezo a subir Tengo que empiezo a subir Tengo un granito aquí Están enviando un replicador a nosotros Medkit aquí El vato bien ardido me mandó mensaje ¿Qué? Uno de los que mate Uno de los que mate Que... 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 Que mal que tengas que usar el strike pack para ganar Dice 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 Say goodbye to your account Si ¿Si? Si ¿Lo venden la Walmart? ¿Lo venden la Walmart? Si ¿O en el GameStop? Donde quieras Ustedes en la verga no me pueden hacer nada Donde, 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 donde Donde quieras, yo te sigo Ok Y vamos a matar bien que le va a que... No va a ir aquí arriba Hay que agarrar un anchor pack Tiene el círculo también, ¿no? Oh, quedan dos quads, son los únicos que quedan Crackeé a uno, güey No, yo no traigo un mira largo ¿A dónde? No, estás loco Mira, mira, te están brilleando Mira, ya lo van a matar Aquí estamos bien, güey Qué esparza que es el rojo de realidad Mucho, güey, ya estamos en la reina de Aquina Ya se fueron para allá Vamos a agarrar una high ground Estoy tomando un momento para heal Y estar dentro de la reina de Aquina En la reina de Aquina En la reina de Aquina Vea Malo... Sí, la segunda vuelta no estoy bien No... Ooh... Ooh... Mmh... Mmh... Bless me for sight Tu me, él tiene una... Rampage Venga tu madre te respondieron bien duro Jeje, jeje, no tengo cura grande No tengo mira larga wey, no tengo la por tres Ah que tira Ah puto Ahí está esa por si quieren responder a disparar Yo, yo, yo No me ocupa o que? De rato me la das Ah Un Phoenix no tiene Ahí está el otro wey a esto ¿Dónde estás? Ahí está el ahí Eh, yo no trago balas para estar gastando de lejos Ahí está el care package, el vato wey No, 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 no Ya, tomé uno, tomé uno, tomé uno Fierro, fierro, fierro Ey, tolten, tolten, tolten Acá fuera de la vuelta Ah, no mames Acá está otro wey, Sparta, Sparta, acá está uno, acá está uno No Revivirlo si puede wey, revivirlo si puede, revivirlo si puede No, 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 no Disparale a este vato, disparale a este vato Disparale a este vato In gato, madre, pasa Uy, no, eso es culiarme Al vato no lo han revivido wey, al vato no lo han revivido Ahí viene este vato, ahí viene este vato Loba, 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 wey, pucha, arriba Arriba, sí, su arriba Eh wey, aquí está la loba, aquí está la loba Wey, no se pudo cambiar de chido wey, ese chido azul wey, que estaba ahí wey, estaba craqueado Es que, puta madre wey Ya tumbado una wey No agarraron el de este wey No, iba corriendo en merguiza wey, justo iba corriendo con el otro vato wey, le estaba pegando, le pegué como 30 Y el otro cabrón de al lado me estaba pegando wey Pla, 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 pla No, que tú agarraste el totem, es que no wey, salimos todos disparejos Pues sí, pero es que tú dijiste, ya lo tomé y saliste corriendo un puntito tú solo Pero no sabía dónde estaba el otro, wey, el tercero Pues valió Diquis Ey Estate pues Un smoke o qué Ah no, pichi, Víctor, 5 minutos wey Al limpio esto le queda 31 minutos Ah, pues eran, eran 50 No, me verbiaste Jejeje Voy a fumar Voy a fumar ¿Quieren? ¿Quieren? No Ah, que panas Ah, que gay eres No, pero mamá no lo miré wey, el vato me pegó 5 shots wey Pla, 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 se miran las pinches balas rojas Y el esparza, ya Jejeje No estamos pues, parza No está Pero ¿Qué le dijo que estamos en el fornite? He diciendo Maestra, tengo lento a l... Espérense, espérense Nada de aquí nomás Tiene bien, ¿qué tiene la enferma? Oye, no tengo el aire Ah, su perra madre ¿Dónde hay de piso, eh? ¿Dónde se llevó el aire? Tengo un pinche el aire grandote Manuele, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Oye, aquí tengo unos chiquitos también Verga, tengo un chingo de aire aquí Deja el perro encerrado Ay, ¿qué hacen, compitas? ¿Me oye? No ¿Y qué onda tú, pichi? Victoria, ¿qué has hecho? Estoy gritando en México ¿No vas a ir? Qué bueno Mañana me voy ¿A dónde? De regreso ¿Qué hora? Una mañana ¿Qué chingo de vos payate? Muérdemela Muérdemela Oh, shit Sí, 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 andré Sí, 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 andré Recio, duro, güey, dice Es que le compré una llanta al perro, güey, con una cuerda en medio, güey, no juega con ella, pues ¿Ven caro, güey, me cuento 27 dólares? Güey Güey, esparza, se me quebró la pinche antena anoche, güey, dando vuelta, dando vuelta en la 19 Y la encontré Y la encontré Bueno, pues Víctor, fue la 19, güey, ya iba dando vuelta en la cadena a 19 ¿Qué? Ajá Pa' rumbo Yumba Y que se me quebró la antena, güey, llegué a comprar cigarros al circo, al chevron, güey, a la verga, la antena, la desconecté, volteo, la base quebrada, güey, a la verga, dije Me fui hasta la 19 a buscarla, güey ¿La encontraste? Y luego, pues no la mire en la 19, todo el día dije, ah, pues se me enojaron el camino, la llevo manejando, güey, di vuelta y ahí la mire, güey ¿En dónde diste vuelta? Ahí en la 19, pues Ahí están las parcelas de Limón, se me que son o qué son Palmas, ¿no? Dátiles Palmas, Simón Estaba como, estaba con unos pinches 20, 10 pies de ahí, del alto El semáforo, más bien Ahí no está la Purina Esa acá es la 19 y la otra no sé cómo se llama Todavía estamos esperando Kings Canyon Mira Ah, que era pinche que trozó mano ¿Y tú te la vayas trozando o no? No, no Palitos ¿Paletos, no? ¡Ah, mamón! Le aventé un chui, güey, le cayó el perro, güey, esa cosa así, y luego la abrió al psico y le cayó Andy, va a ser mi bolita este perro, güey Cacha más que yo Tengo que ir a comprar una corbatita Para Una boda ¿Cuándo? Eh, la... ¿El viernes? ¿Ya te vas a casar o qué? Sí, ya Sí, ya Sí, quién va No, güey, yo no me voy a casar en una boda de nada No, bueno, ya No, 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 ya ¿Y acaza a este, güey? Ya ¿Qué te lo... ¿Y qué todos me van a ayudar a pagar la pinche boda o qué? Primero Estoy preparado Ya se la cae, hombre, sale más barato ¿Y ustedes me van a ayudar, verdad? Estos los primeros van a poner ferias Estoy preparado Cinco bolas Espérate, invítame Todo para que, para ir a la boda o que? Cinco bolas Para el cover Está bien monito Nuestro camino está hecho hoy Ah, pinche Blurhan Lo tienen bien arreglado, güey El único que piensan que saben Cuál es el miedo Tres palabras, ganes Y ganes de nuevo El estímulo Mira, yo no tiro los menos esquíos Que yo Este es tu campeón Ven a la casa de Octane Ven a la casa de Octane Para una calma Yo, maestro, aquí Mis amigos y yo no se preocupen de las cifras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no Ah Bueno, no, no ¿Dónde está el G.A.M.? ¿Dónde está? ¡Bim, bim, bim! ¡Bim, bim, bim, bim! ¡Bim, bim, bim! El adulto está acá. ¡Quebrado uno! ¡Queda uno no más, wey! ¡Queda uno no más, wey! ¡Estás lleno! ¡Estás lleno! ¡Está herido el vato, wey! ¡Estás herido aún! ¡Se ha subido, se ha subido! ¡Arravíeme, dona! ¡Arravíeme aquí! ¡Atrás de aquí, no! ¡Oh, tenemos mucho logrado! ¡No me salto, me salto, me salto! ¡Ahí viene con Asuno! ¡Que copas! ¡Tien, ten, ten, ten! ¡Oh, no! ¡Tengo 37, wey! ¡Te voy a 20! ¿Tienes a... ¿Para que flarlan, wey? ¿Qué onda? ¿Tienes una vida? Sí, sí, tengo vida. Una nomás, dame. Vamos a revivir este vato. ¡No! ¡Ahí no! ¡Por malos! ¡Ahí, no! ¡Por malos! ¡Ahí está! ¡Está todo esto por aquí! ¡Ponte a ver que la gente! ¡Acompáñame! ¡Ahí estará! ¡Ahí está! ¡Ahí sí! ¡Ahí está la última, porque no se va a revivir o algo así! ¡Apáñame! ¡Ponte a ver 5 segundos! ¡Quién! ¡Esa mamá! Para silenciarte Que no hay pelea Ahí esta un chido azul Ahí te lo veo Oh pues, quieres hacer morado si quieres Quieres hacer morado o no Esta volando gente Alli arriba a ti Le pegue hecha we Hijo de la verga Hijo de la verga Hijo de la verga Revolto el totten pato No estas p*** esparzada No No lo veo Puedo seguir a la verga Ah trae mi Krico Me pegue a todo headshot a la verga Coronado uno Trabajo el totten Que onda Espérate Ven Ponese full Ven Ya su madre me quebraron we Me estoy curando, me estoy curando Que te falta mezquita o que Mira wey esta un morado ahi wey Esta un chido morado wey Esta un chido morado ya Esta un chido morado ya Da aquí esta el batero Y el otro lo p***e Voy por el totten y a ver quien lo agarra no Si mor Pues todos estan arriba o que? Ah no ya los miré Ahí esta era Me muerro por la cara No se me muerro por la cara La mi tu madre wey Me regresaron Chingado no alcanzo de llegar wey No no te dejan no te dejan no te dejan Ve Ve ¿Tienes esa madre, güey? Sí Ahí está Están pujando, están pujando No, ¿verdad? Están en ellos, también traen ¿Se les puede destruir? ¿Se puede destruir, Samar? No No, que yo sepa Tira otro, tira otro, tira otro No sé, que están disparando, güey ¿Qué onda? Cúrense, cúrense Ya estoy curado Vano, vano, vano No, no, el pinche drone aquí ¿Dónde? Para el jump tower Al otro jump tower Ah, adelante Eso hubo esta, no está la ventana igual Ah, pardá Ah, jajaja ¿Te caíste? Ah, está bien Ok, parece que es justo nosotros Got the banner, time to get a beacon Warte, moco era full Just gotta pack myself up, hang on Podemos caer LAPS, podemos caer arriba de LAPS No es así Asi que esta rebelado esta madre we puto foculero se los voy a salvar, se los voy a salvar yo no quiero la vida sin ti se estan peleando o me estan pegando a mi? no se se estan peleando ahi esta un chivo tirando esta todo luteado eh esta el culeron aqui aqui tengo un chingo de heavy ahi pero se ocupan mira r3r1 r99 voltesk evo shield level 1 i return to the hunt bueno no todos luteados aqui no estaban luteados spitfire 20 20 got a 30 30 repeater here agarre armita yo ya que te un chioto que te un chioto evo shield here level 2 1 set fueling up agarre los parza agarre los parza i could use that flatline here longbow here backpack here level 1 ah que es un chingo de bala we que ocupan light o heavy light light te suelto heavy light pero te suelto light y energy ten 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 no mentira light no light no light no light no yellow leveso a champ mulch a veneno vingo mal no tengo cuidado 1 No ocupas, te doy un hotel No ocupas, te doy un hotel No ocupas, ven y yo Mira aquí, vamos a chequearte que si esta detrás No ocupas más heavy, tengo un heavy No, yo no más en el EW Ahí está, ahí está Uy, también te gusta bien ¿Qué pasa? R-301 aquí, ópticas aquí, cerca de la línea Maravilloso Ahí hay heavy, Sparta Ahí está, pendejada Ahí está, pendejada Ahí le pegué, si le pueden atinar, Maxine ¿De dónde venían? De por acá Sí, ahí está, ahí está Mira, traigo un Gibi, se me hace que somos mismos hace rato Ahí está, eh, Tadamu ¿Qué Data Qué F*** A la verga de frago, a frago, a frago A la verga, a frago, a frago Métate a la casa, métate a la casa No sacan berga de aquí Trago el tubo chanje de la pinche java A la bebé 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 10 segundos, el ring es básicamente en la puerta Para que me lo curé Me voy a fijar ahí Le sacaron la vuelta al culo Podemos correr para sacar la vuelta ¿Qué dicen? Fierro, fierro, fierro Si llegamos Creo Yo también Si, está muy despacito Si, si, si ¡Esparda, cárganos, parda! Ya se va Ya se va Va a ser el primer año llegar y se van a culear A la bebé A la bebé No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No, se trae una cura Yo también Yo No tengo No tengo Tengo nomás un pinche med kit Tengo un pinche med Estoy bien paniquado Mira que hay gente pegando un tiro Tírele, tírele, tírele No hay nada No hay nada La loba está roja Le pegué a 14 ¿Dónde está? No hay nada 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 Ahí está Ahí está Mira A ver si no te mueves Hijo de la chingada A la bebé A la bebé A la bebé Ahí está ¿Dónde se fue la vieja, güey? Ahí va Ahí va, mira Aquí está la otra, güey Ahí está A la bebé A la bebé Mónen los otros Me espalda arriba, güey Vamos a morir aquí, güey No me gusta ni Me pague 22 ¿Dónde está el loco Chaka? ¿Podemos irnos para allá? ¿Qué mierda? No te puedes caer aquí, es una barra Nos rodeamos para allá Está un pendejón Es el Gibi Ah, acá hay gente también, cállale, cállale Cállale, cállale, cállale Quedan tres, son tres, esos dos El equipo que nos pegaron una chinga ahorita Y este que tenemos arriba Vamos a agarrar High Ground o qué? Están cerca, están cerca con el totem Está en esta casa, güey ¿Qué onda? ¿Lo escuchamos, güey? De volada con el totem Está, luego está un balazo, güey Se tiró, se tiró Corretea la Loba, corretea la Loba, güey . . . We are inside the ring Le pego 84 al de este Acá estará Ahí viene el ring Acá van a asaltar los vatos Vamos con el lado Acá se está curando uno a mi izquierda Acá arriba Acá arriba Simón, ese es la Hit you No, no miro, no miro Está quebrado, está quebrado Aló, 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 aló Aló, aló, aló Ay, me tumbó Lo voy a revivir, lo voy a revivir Lo está reviviendo Me tira Ya no Claro wey, ¿por qué no me ayudan? Wey, lo matamos Lo disparamos Disparle por tu Todo descargado traía wey, hasta la pinche loba wey Todo descargado a la verga Sí ¿Miraste? Sí wey Se alcanzó a levantar wey, le pegué sin hiperia wey, se me descargó wey, cambié wey, se me estaba cargando todo wey Hijo de la verga Wey, al final nos ganaron ese puto equipo que nos llevamos el primer tiro wey No más eran esos dos inútiles wey, chingada madre No, supieron hacer todo el party Sí, pero pasa lo culón también Nomás se quedan atrás wey, con el puto Crico wey Ey Un juego más No Y ahora sí cinco minutos No, ahora sí Ahora sí Un juego más pesado wey Eh, tu peluchito Eh wey, no sabes lo que pasó la noche no? Tenemos un berguero de cheve no? Eh, saqué un 18, un 24 o saqué wey Me compraban un 24, un 6 me lo compraban 25 bolas wey Y luego por combate de juego wey, sabes que, que onda mi primo me dio 50 bolas para comprarte un 6 Yo pues, ah wey, pues dame 20, 25, 25 no? Simón? Y me dio 25 wey Y luego le dije, pues ya nos vamos wey, todo el 3HB, Simón? Pues te compro toda Y yo como, ah pues a 20 el 6, Simón? Eh wey, saqué 3-6 a la verga Y luego me queda la Ajá No, pues son 60, 85 bolas wey, wey, wey A 20 el 6 que no? Sí, pero vendí el 18 a un vato Y un 6 se lo vendí a otro vato Ese vato me iba a dar 50 dólares Ahí le dio 50 dólares para comprarse Para comprarle a él un 6 Un 6 Ajá, le quedaba por 25, 25 o que? Dijo, ah, Simón? Y luego, al rato vuelvo otra vez, me dijo wey, pues yo te compro cheve wey, porque ya te vas no? Simón wey Venga a tu madre wey Sin miedo, sin miedo, sin miedo Corta el que se rinda Venga Venga mis culeros A la verdad que se viene una p***tase Jajajaja Ahí está, ahí está, ahí está, ahí Revino, revino, revino Ahí está en chuva dorado, wey Ya no traía nada wey, los hemates a p***tasos Oh, como cura, güey. Ah, vergas. Hey, lo maté a vergas, güey. En serio miedo, dije. pero pinche vieja parecía chapulín, brincando por todos lados eh presta mi el chiu ti presta mi un pinche in nuestro ranch, veatelo mao master no oh 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 ah viene ya lo mate ahi viene otro no lo mate ahi viene otro ahi viene otro ah mamen aqui esta aqui esta aqui esta aqui esta ahi we subete que estas haciendo loco ahi viene peor ti ahi esta esta pinche loco we ah we pues es que yo me baje para matar a los otros we esta navajo tirados dos wey todos esos pinche compa adentro reviviendolos venga calos a la vez es que son revivir ahora hasta los matamos son revivir son revivir son revivir son revivir sobrevivir como chingados se dice sobre sobrevivir andale sobrevivir es que no ni ingles ni spanish ni de aqui ni de alla ni de aqui ni de alla que arroba ya esta kings canyon que tiene el perrito te voy a tomar una foto para tu mami a ver pon una cara bonita pon una cara bonita wey pon una pinche cara pon una cara bonita despeito Oh, falta yo ¿viste? ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me monto! Mira el S fue para otro lado Están acá peleando wey Lo van a matar, lo van a matar Regresense Mira Ya bajan a uno wey, todo el parido volada Mátalo, mátalo wey, mátalo Todo llegando Ya creo que a uno Que le diste cuantos, dos balas? Si Todo el pinche mag de la verga Si, me acabé el pinche morado wey ¿Dónde está el vato? Vamos a ir o no? Totem Allá Si pero pues déjame de cerco Vamos a sacar wey Le pegué 33 al vato wey Ah Fue un chingo de caja Mira lo voy a poner y voy a lootear eh Yo lo voy a poner para lootear Ahí está Voy a checar las cajas doradas Ni que fueras loba Jajaja A ver como tengo nombre Oye está el perro ahí ¿Dónde? Y de arriba Le pegué otra vez Hijo de la chingada me lo quitaste Está crackeado No les entran granada No les entran granada Vamos para la derecha, no? Vamos para la derecha No tiene ni si otro Tira uno en el pecho Aguantan, aguantan, aguantan Tira uno, tira uno, tira uno Fuga, fuga, fuga Fuga Tiraselo a la puerta, mamón Escanele, escanele, escanele Por la persona, por la persona Madre de fuera Está arriba, güey, está bien carackeado No, no lo veo, no lo veo Ya lo agé Aquí están los dos, güey Metan, metan, metan Ok, güey, están bien carackeados, están carackeados, están carackeados, están carackeados Metanse, metanse, metanse Metanse, están ahí adentro Güey, metanse, güey Uy, leo, ya está comiendo a un mundo ¿A cuál, güey? Estaba matando Maté al pati Ey, tú no tienes derecho a lootear Hasta que no te lo hagamos A ver, se pega Es que pues Mira, güey, se agarran los No me quedan de dejar nada ¿Te ocupa, comita? ¿Qué ocupa? Nada Light No tengo Ah, bueno A ver, suelta todo a comer que trae Que no, ostras, nada ¿Te doy qué? ¿Un 360? Pues ocupo light y heavy, qué onda No lutee al otro bato, güey No quiero lutee al No ocupo light No, no, güey, tuviste miedo a ponerle ahí besándolo ¿Cómo que no? No, se lo maté de lejos y luego lo correteé Oh, tenía una mira dorada Que dio una Estaba bien el bato Atinge a champiñeta, saca light Como heavy Cierro 190 Yo también ocupo heavy Pero no puedo Nos movemos Aquí hay un chingo de heavy Se me hace Oh, light ¿Cuándo vamos? ¿Pollá contigo? Cierro Cierro Aquí va a caer un paquete Ah, no, es una Madre de esas Replicator, güey Acabando ese juego me voy a ir porque Chocó la lente Qué chingado, güey, ni dientes tiene Le muero con la encilla Ahí está el pinche Víctor ahí No, 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 no No, 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 no Sí, no Sí, no Síguelo oliendo, síguelo oliendo, síguelo oliendo Síguelo oliendo Está que se los tope frente, diría que están Allá están ya Ay, ahorita que lo ve ahí enfrente La verdad que hay una piedra La verga ¿Con quién le estás tirando? Con el truco, güey Hop up Hop up No, están rotando Está el rojo, güey Ahí está uno arriba, güey No, oye, se me vea que lo mataron Ahí otro dentro Ahí otro dentro Está el dorado y roto en los dos Están bien armados, güey Ahí están, ya Ahí están, ya Oye, está arriba Oye, está arriba Ese perro, otro vato, güey Acá Aquí el, aquí el techo, el techo, el techo, el techo, el techo, el techo Yo estoy en el techo, no estoy en el techo Totem, totem, lo puse allá atrás Juegos de la verga No, no No, no 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 Se está moviendo esa vieja ahí Se está moviendo para acá A la derecha hay creyber ahí creo Ahí está otro vantos atrás Aguanta pues no vayas Nomás de aquí lejos ¿Qué es el tumbo? ¿Qué es el tumbo? Me estoy curando Está tirado No mami me tumbo me tumbo me maté Me maté me maté Ahí está dale gas Révelo 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 No me tumbo me maté Ah me tumbo de acá Otra 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 Ah que pendejo eres No me tumbo de acá No le tumbo de acá A ver Aquí está la puerta No se puede Cubra la otra puerta Ya ahí parate ahí parate parate Si, si te da, quítate ahí Están abajo en nosotros Aguanta, 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 ahí te salimos corriendo Si te da, quieres subir el baile, si quieres subir, si quieres subir ¿Me está pegando allá? Me está pegando un tiro afuera Ahí está, yo Tengo uno aquí Lo craqueé Ahí está un vato contigo, se me hace Le va a sacar la vuelta, sal Venga, tu madre Aquí está, sal, sal, sal No, tumbélo, tumbélo, tumbé fuerte Ahí está un vato adentro también, güey Está adentro, güey, está adentro Está herido, está herido, revéeme, revéeme Revéeme, revéeme Revéeme aquí Ahí, ahí, ahí Octane otra vez, güey, viene el Octane aquí Atrás de ti Atrás de ti Te está correteando el Octane Me está escuchando Copy, copy Vente, vente, vente para acá, vente para acá Me voy a morir, güey Pide el modo respawn de una vez Pide el modo respawn de una vez Ahí está la caja, güey, se me da que nadie le agarró el shield, güey, agárrala tú Agarra el shield Oh, fuck Agarra mi banner Mi banner Recuerda Rápido Ya, córrele, córrele, córrele Correle, córrele, te queso madre Se aleje más Ya, listo Pate, bate Que brincaste de cátsula, cátsula ¿Tú traes un modo respawn, wey? No, les dije que ahí estaba Ay, no seas... Todavía te puede hacer más para atrás, wey Todavía te puede hacer más para atrás ¿No te acerques, wey? No aguanta, no te acerques No te acerques, me les quedan dos, me les quedan dos squats ¿Ah, te quieres energía de esa madre? Ah, te creo más rápido también Ahí te puede hacer un poquito para atrás de la piedra Está bien Arriba, arriba, arriba ¿Dónde? Eh, la Horizon, wey, tiene Ya se acabó el equipo, chico, ¿qué? Ya se acabó Pasa Ahí está Eh, se están peleando, se están peleando, se están peleando Vente, 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 vente El espada está atorado con la piedra, ya Se están peleando para acá, para la izquierda Tu Victoria La chica, la chica Ahí está, ahí está Está arriba, wey Esparza, córrele Ya Les quedan a dos, yo digo Vente, 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 vente Corre, corre, corre Aquí, aquí Ahí está Arriba, arriba Arriba, por arriba Ahí está Ahí está Ah, perro Qué bueno soy Qué bueno soy Qué bueno soy Te mató a morir, sí, culero Ah, se me acercan a tomar uno más Ya, ya me voy, wey Me hace un mamón ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Gracias por ver el video.